Yo nací aquí en Honduras, pero vivo, este, en culada de vos, mi amor. ¿De quién vives en culada? Se suda vieja. ¡Mamá, no! Llámela para apagar, chita, anda a buscar qué hacer, mejor. No, mamá, en culada la lavaron, que viva, que la lavaron, que voy. ¡No, mamá, te ganas!